vamos a verlo pues vamos a verlo aquí andamos en el que anda el tránsito muchachos en san miguel ya te va a pegar tu patadita ya vas con la misma maña que el día miren estos están gordos están mamayuyo chulos 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 están pichoncitos van a crecer miren aquí está el otro compañero está bonito también todos están como quieren como digo que sólo miren las patas que tienen están garrudos pero tan garrudos esto está en calidad y es lo mejor que está ahorita aquí y cómo están cómo están esos hoy 47 pesos pido por ello carito carito corto corto qué es cierto que 44 los vendió caro 42 pues que dijo no no tan chulo tan bonito pero un pistal billetal del demonio este por elito es en cola ya lo ordenaron voy a volar una cola ya lo ordenaron que si estos están chulados pues están bonitos los dos están grandes y gordos pero para meter un pistal a la cita no es de pensarlo de pensarlo porque no cualquiera ah fíjate que estos están más o menos también aquí estamos viendo ahorita estamos en la sección de bueyes aquí cuidado 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 que nombre bueyes y bueyes así es que miren aquí están estos otros estos están regulares también está saco saclucón a ver buey es que este está este está más mayullo y ve que no trabaja se ve que no ha trabajado estos días pero a ver cuándo no está reciente ellos tienen días de no trabajar ya si por lo que están gordos ajá por lo que están gordos aquí están ya los de amance están diamantes no es todo lo wey pero wey tg no es que no están encapados y aquellos andan pues queriendo ir a manzar los que haces que tienen algo satírico que tienen algo satírico si si ahí está aquí estos van a ser bonitos ya están amanzados ya listos para trabajar ya listos eso esto es lo bello buey vamos a ver aquellos aquellos están muy bonitos esos que están ahí por el camión si estos van a ser bonitos hay un coche 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 vamos a ver ¿cuál es el precio? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es el precio? uno dice un precio y otro dice otro yo dije que 47 es un piso qué barbaridad 47 ¿quieren por el piso? imagínese dar el 47 no lo están en 4.000 no así como es no? no es un tangalante ¿están gordos? ¿tienen carnitas? si ¿están gordos? es por vosotras pesan es por vosotras pesan ¿es por vosotras pesan? vamos vamos nosotros aquí es la grabación venimos aquellos los pan ahorita en un silo no ya la acaban de quitar ah la acaban de quitar creo que sí ah yo a ver como se exportaban en vernilla no 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 ahora que ponés los pan si es un silo pan ahorita ya vamos a ver como se exportan vamos a ver aquí el comprador que si vamos a ver como nosotros bastantito 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 metidito un poquito un poquito hay un toro ahí algo hay un toro ahí hay un toro ahí hay un toro ahí por allá si viene un toro así como violeta ajá aquí vienen se van bien ayer aquí como les dijimos nosotros ayer en la tarde que andamos aquí solo este volado si miren la experiencia hoy la diferencia miren lleno pero a menos venimos a algo ayer ajá venimos a grabar un par de videos ayer si la gente está con cosas ese vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que todos estos pequeñones llevan no hay ya con los toros hay para allá de aquí para allá todos estos hay para acá todos estos son bueyes estos son los bueyes patrón bueyes trabajadores y una novilla que le han venido a meter ahí para que aquel esté tranquilo para donde? ah si y este es para raza viernes si pueden transportar bien vamos a ver allá los toros esos ahí si eso ahí ve vamos a ver que hay de todo muchachos que hay de todo de todo un poco como dijo Karen este que está tan bonito ve este chivito este chivito más o menos son regulares si tiene un poquito de gear ese también este pero porque tiene más aquel si, tiene más este caballo si algo pequeño va a ser algo saplucón va a ser si está regulado ahorita este chivito mira aquí para que quiera aquí hay de todo aquí hay de todo está encapechado está encapechado este es algo este es algo currito si currito 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver nosotros grabando le andamos aquí los muchachos vamos a grabar que si aquí estoy viendo Brasil que hay de todo para que escojan ahí está ahí está ahí está el toro ahí está para que lo vean aquí los amigos suscríbete Indobrasil para que sepan ahí para que sepan precio ¿cuánto? 900 negociado si no tiene que estar abierto al negocio cuidado ahí el desastre desastre despa' encima despa' encima de mala suerte si despegados trago salado ahí está ahí está regulado el toro es que andamos con todos muchachos con todos los poderes ese toro regular ahí está ahí está y a cuánto el toro 23 33 1300 1300 1300 1300 por ahorita voy a recomendar de un lado hasta qué hora deja de que nada aquí ya las 10 ya las 10 ya las 10 ya no viene ya no viene ya por ahí está patarró que no te ya de que arrolla no queda todavía no pero todos están ellos quienes a estos se protegen en ellos a los los de cuadro se protección ahí a presión le han puesto un resto de palos ahí, estas amarrando esto cuidado, no, es que tiró una patada, aquí está el torito también para el que esté empezando miren, está bonito, está bonito el torito y ahí están los pura leche, aquí están los pura leche, sí, pero aquí está este, este es pura leche este es el que está peleando allá con aquel, es la pura crema, este es el que quería montarlo allá aquel es la pura crema, sí, está algo caliente, está algo así como que ha tomado leche cabra ajá, qué barbaridad animal eso, sí, está algo embulladón, sí, medio, medio este sí, este sí es embullado, él dice que al ver tanta hembra aquí, le da cosas sí, le da, como que algo se pone, y él no amaga hembra o varón, ahorita no amaga él hembra o varón todo el culo, en todo el culo, con todos los poderes, no está viendo no anda viendo el sexo, si el varón, no, 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 le vale ahora mira mira a otro varón le quiere, le quiere encaramar, bien le va a ir ahí está aquí, agarraba en el toro, ahí acero, de juez él no lo agarraron en el pajero dice que lo agarraron, sí La pita que andaba en línea de Toccaulito ¿A dónde? ¿Ah, para dónde el huevo? Por el línea ¿No la hallaron? A Jalbert, yo no fui para el mercado ¿A qué? ¿Dónde han ido a buscar? En la noche estuvieron buscando Otros fuimos al mercado ¿No lo habían hallado? ¿Sí? ¿No? ¿No lo han hallado? ¿Ah? Ahí está una puta puta ¿A dónde? ¿A dónde están? Allá, por el barulito ¿Ah? ¿Por el barulito? ¿A el otro lado allá? Sí, ya vamos a llegar por allá ¿A el barulito? Sí, ya vamos a llegar por el barulito ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿No? Ahí es la cosa, lo vemos ahí en el Nexo ¿Otra vez ya? ¿Ves yo ahí? ¿De este barulito abunda aquí? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ah?